Y ahora, señores, nos vamos hasta la región Ancasa y la Unidad de Riesgos y Desastres de Independencia. El Distrito de Independencia, junto con la Policía Nacional del Perú, se han unido para iniciar una campaña con la intención de sensibilizar a los escolares para que no usen estos juegos pirotécnicos en las fiestas navideñas. David Ramos, jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres de Independencia, viene trabajando conjuntamente con la Policía de la UDEX en campañas de sensibilización ante el uso de pirotécnicos en menores de edad. La Municipalidad, en coordinación con la Policía Nacional del Perú y la Unidad de Desactivación de Explosivos, ha iniciado una campaña de sensibilización a todas las instituciones educativas públicas de nuestro distrito, en las que vamos a desarrollar importantes actividades de sensibilización a todo el alumnado del nivel primario y secundario, con la finalidad de que ellos escuchen de personal especializado de la Unidad de Desactivación de Explosivos cuáles son los antecedentes que lamentablemente la mala manipulación y adquisición irregular de juegos pirotécnicos ha cobrado sobre los niños y adolescentes. Tenemos una estadística que lamentablemente año a año este problema se mantiene de mutilamiento de miembros, de la mano, el brazo, la vista, afectación al oído y otros problemas más que aquejan a nuestra niñez, por lo tanto es nuestra responsabilidad como autoridades velar también por su seguridad durante esta campaña navideña y el año nuevo que ya se está avecinando. Este trabajo se realiza en los colegios del Distrito de Independencia y busca concientizar a los escolares, docentes y padres de familia en no comprar ni usar pirotécnicos más aún con la venta indiscriminada durante las festividades de Navidad y Año Nuevo. Y este tipo de productos ya van ingresando al mercado local, la cual también la Sucamec se ha pronunciado al respecto, mencionando de que se van a hacer operativos de decomiso ilegal de esta mercadería. ¿Cuáles serían, ingeniero, las recomendaciones a los padres de familia? Bueno, a los papás básicamente vigilar las actuaciones de sus menores hijos con ese tema de la adquisición irresponsable de juegos pirotécnicos y sobre todo también denunciar el hecho de que muchas veces los ambulantes afuera de los colegios ya venden ese tipo de artefactos pirotécnicos indiscriminadamente, sin ninguna autorización, sin ninguna reglamentación. Por lo tanto, el menor de edad muchas veces accede de esa manera y adquiere ese tipo de productos sin saber muchas veces las consecuencias que la mala manipulación podría ocasionar en su vida y su salud. Sí, definitivamente hay que tener bastante cuidado y esperemos que en estas festividades de fin de año oigamos, veamos que alguien utiliza estos pirotécnicos porque atentan contra la vida de las personas y también el ruido que generan les causa susto a los animalitos. Hay que tener en cuenta, sería mejor disfrutar de las festividades de una forma diferente. Vamos a...